de las 8.45 en esta muy lluviosa noche de miércoles junto a, por estar lluviosa, Carmina Valdizán. Claro, siempre que es lluvia, vaya que nos dijo tempestoso. También, eso ya lo dijo usted. Mucha tempestad, hay que tener mucho cuidado. Rayos y truenos. Rayos y truenos, bienvenida. Gracias, Mariana, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿No se mojó? No. ¿Se puso capucha? Me puse mi capucha, claro que sí. Ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad? Yo creo que todos están ya comentando, ya se dieron cuenta. Solo usted se ha ligado, creo. Fue el peluquero, ¿eh? Fui al salón, claro que sí. ¿Peluquero o no peluquero? ¿Barbero? No, no es hombre, es mujer, es lo que me corta el cabello. Bien, ya después de esta introducción, teniendo Carmina nuevamente de regreso, ayer la extrañaron, me preguntaron por usted. Muchas gracias. Vamos a, bueno, les damos la bienvenida, agradecemos que nos estén acompañando una noche más. Hoy vamos a cambiar bastante el giro de los análisis que hemos hecho en los últimos días, semanas. Vamos a hablar un poco de temas financieros, creo que es importante. Hoy el Instituto Nacional de Estadística anunció, más bien, publicó los datos de la inflación al mes de agosto, la gente ya está sintiendo en su bolsillo que no le está alcanzando, los ahorros se están consumiendo, los precios van para arriba, en algunos casos los empaques y los volúmenes van para abajo para mantener el precio. En fin, hay muchos temas económicos, financieros, que en las últimas semanas ya son un problema para las personas y las familias. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tratar de conocer un poco qué se está haciendo desde la Banca Nacional, en particular desde el Banco de los Trabajadores, referente a la necesidad de educar financieramente, de tomar control de las finanzas, de evitar el sobreendeudamiento, en fin, una serie de cosas que consideramos que en este momento es oportuno abordar y de esa manera evitar problemas mayores. Esperando también, y con esto concluyó la introducción, de que las autoridades monetarias del país, pues vean con más detenimiento, ya hablar de 887, como una inflación interanual, ya es de preocupación. En fin, de estos temas, Carmina, vamos a tratar hoy, y creo que es importante, así que le damos la bienvenida al licenciado José Antonio Roca, director de la División de Operaciones y Cartera del Banco de los Trabajadores, Bantra. Señor Roca, buenas noches, bienvenido. No, muchísimas gracias, licenciado Rayo, muchísimas gracias, Carmina, gracias por el honor y el privilegio y la invitación. Siempre es súper enriquecedor hablar de estos temas, particularmente para nosotros en Bantra, que hemos emprendido un programa que hemos denominado el programa de bienestar, que es un programa integral para los, en general para los trabajadores, pero porque no para todos los guatemaltecos, que está basado, licenciado Rayo, Carmina, en tres pilares, un pilar que hemos denominado un pilar financiero, que creo que va a ser el que va a ser muy enriquecedor también conversar el día de hoy, un pilar social, que definitivamente la banca cada día tiene que ser más social, y un pilar digital, porque definitivamente el poder llevar un bienestar financiero y un bienestar social a los guatemaltecos es imposible si no tomamos los instrumentos de digitalización y de modernización de la banca, que hoy por hoy todos, y particularmente en Bantra, estamos súper comprometidos en hacerlos, y muchísimas gracias por la invitación y dispuestos a contribuir en lo que sea necesario. Pues muchísimas gracias, yo quisiera preguntar por algo, comenzar las preguntas por algo bien básico, ¿cómo definen ustedes bienestar financiero? ¿A qué se refieren con un bienestar financiero? Sí, ha sido un ejercicio súper enriquecedor en el banco de determinar qué es el bienestar financiero para nosotras las personas. Hay tres capas, diríamos nosotros, de acuerdo a ciertos estudios que hemos hecho, que a las personas, a los seres humanos, a los trabajadores y a los guatemaltecos, nos quitan el bienestar financiero y que somos nosotros, las entidades financieras, los llamados a cubrir. Primero está el tema que el licenciado Rayo muy bien explicaba, que es el tema del endeudamiento, ¿verdad? Hay problemas de endeudamiento en el país y de sobreendeudamiento en el país. Segundo, es la capacidad de que las personas puedan tener liquidez dentro de su flujo de caja. El licenciado Rayo acotaba perfectamente bien las presiones inflacionarias, por ejemplo, que hay hoy por hoy. Entonces, la ecuación va a personas que estamos sobreendeudados, personas que tenemos poca liquidez y el último es verdaderamente emprender y realizar cualquier tipo de proyectos que obviamente fomenten mi bienestar personal e indirectamente el bienestar económico, porque son impulsadores, por supuesto, de la economía. Entonces, en Bantrable hemos visto bajo esas tres dimensiones, buscar siempre ayudar a las personas que están sobreendeudadas, ayudar a que las personas tengan día con día más liquidez dentro de su flujo de caja, porque entendemos que las presiones de cualquier tipo en los gastos son sumamente complejas. Y por último, colaborar y tomar de la mano a todos los emprendedores y todas las personas que necesitan emprender un proyecto y tener mejor calidad de vida, una asesoría integral de parte nuestra. Vemos un poco más de los instrumentos que están a disposición de los usuarios o de las personas para atender estas tres capas, porque cada uno debe de tener una atención diferente, no hay una única solución para las tres, sino hay que abordar. Y sobre todo, y tomando en consideración lo sucedido en los últimos dos años con el tema de la pandemia, hay que recordar que el gasto devolcido en salud ya representa el 64% de los presupuestos familiares. Y si alguien cae en una enfermedad, alguien tiene un accidente, etc., muy rápidamente entra gasto catastrófico. Entonces, son esos temas los que tienen en preocupación. Cuéntenos o amplíenos la información, cómo abordan cada una de estas capas o cuáles son las recomendaciones y sugerencias que ustedes hacen para atender esas tres capas. Sí, excelente, excelente pregunta. En primer término, déjeme decirle que nosotros en Mantra hemos entendido que el bienestar y las soluciones de bienestar para cada una de las personas son personalizadas. Cada vez tenemos diferentes herramientas de, incluso los hemos llamado en la banca de hiperpersonalización, porque no es lo mismo la situación de José Antonio Roca que del licenciado Rayo. Todos tenemos diferentes formas de ingresos, todos tenemos diferentes motivos por los cuales nos endeudamos, diferentes formas de gastar, diferentes formas de gestionar, y nuestras soluciones son personalizadas. Y en el primer término, lo que buscan es un tema de consolidación de deudas, para hablar del tema de sobreendeudamiento, integrar las deudas que las personas tenemos, porque muchas de nuestras deudas son de alto costo. Por Asisa, de ejemplo, no es una crítica, pero, por ejemplo, el tema de tarjetas de crédito, el tema de préstamos, que existen muchos préstamos de carácter informal en entidades no reguladas, que normalmente tienen tasas altísimas. Entonces, el primer paso que nosotros damos en Mantra es un paso de asesoría, integrar y consolidar las deudas de los guatemaltecos, en condiciones que definitivamente a nivel personal, para cada cliente, por plazo, por tasa, mejoran considerablemente el volumen de deudas que ellos pagan. Una persona que paga 4 mil quetzales en deuda, con una solución con nosotros, puede bajarla hasta un 20 y 30%. ¿Por qué? Porque nos hemos dado a la tarea de conocer integralmente a las personas. Esa es una primera capa. Lo hemos hecho, déjenme contarles, ya con más de 42 mil guatemaltecos. De esos 42 mil guatemaltecos, el licenciado Herrado, cerca de 70% de ellos han mejorado un 20% su calidad de vida, bajando la carga de sus deudas. Eso es algo que creo que tenemos que decirlo con mucho orgullo, en conjunto con nuestros clientes, que lo hemos podido lograr. La siguiente capa tiene que ver, entonces, con el propósito de que ahora que te doy mayor liquidez, porque logro consolidar tus deudas, saber qué hacer con esos excedentes de liquidez. Porque podemos entrar en ese patrón de consumo, y se vuelve una bolita de nieve, ahora tengo más plata disponible en mi dieta, entonces gasto más y me vuelvo a endeudar. Entonces, esos programas, por ejemplo, de bienestar que tenemos nosotros a nivel personal en Bantrao, para cada uno de nuestros clientes, permiten que nuestros clientes ahorren en la medida en lo que ellos logran liberar sus cargas de gasto en créditos, parte de esa liberación lo ahorran a tasas preferentes dentro del banco. Entonces, comienza a tener un propósito, porque bajo mi deuda me enseña el banco a ahorrar con plazos y tasas muy interesantes en ahorro, que permiten integralmente tener una mejor calidad de vida. Esto, Carmina, por supuesto, tiene que tener otras capas, como lo son la capa del bienestar digital y el bienestar social, porque también tenemos que aprender y enseñar a nuestros guatemaltecos, a nuestros clientes, a los guatemaltecos, en general, y ese es un reto que en Bantrao hemos trabajado muy fuerte a cómo administrar correctamente sus finanzas. Y dentro de ese pilar social de bienestar, hemos emprendido dos programas, uno que se llama Banca Aprende y otro que es Banconsejos. Banconsejos es una oficina, hay Banconsejos presenciales y Banconsejos móviles, porque estamos llegando a todos los lugares de Guatemala, a todos los departamentos, en donde nos sentamos uno con uno de nuestros clientes para entender las razones de su endeudamiento, en dónde está endeudado, cuál es la frecuencia de gasto que tiene, cómo hacer un presupuesto, y eso les ha ayudado muchísimo a nuestros clientes y a los trabajadores. Y la otra capa importante es un programa que hemos denominado Banca Aprende, que tiene cuatro capas. Una primera capa es el gasto, definitivamente cómo administrar un presupuesto, y esa tiene en ese primer módulo, el gasto y el ahorro, en la medida en la que yo sea administrar mejor mi presupuesto, sea ahorrar más, y eso es un beneficio para mí a largo y mediano plazo. El segundo es la capa del crédito. No el crédito, no es malo, a veces también todos decimos que es malo endeudarse, pero creo que los créditos con propósito también son buenos, o sea, los créditos que me tienen un rendimiento, un retorno también son buenos. La tercera capa es aprender a pensar en mi retiro, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar para que en un momento en el que yo deje de ser una persona económicamente activa, tenga pues ingresos para subsistir? Y por último, una capa que muy bien el licenciado Arraga hacía referencia, que es el tema de seguros, ¿verdad? Cómo prever esos riesgos que son inherentes a todas las personas que pueden materializarse o no, y cómo poderlos cubrir a través de una adecuada póliza de seguro. Es un poquito integral, ahí es un buen ejemplo de cómo desde el que ya pasó hasta medidas preventivas, cómo bienestar en su capa financiera y social logra subsanar ese tipo de problemas, ¿verdad? Ahora bien, con el tema social, ¿hay también alguna capacitación para que puedan invertir lo que se estuvieran ahorrando, por así decirlo, en las deudas, han logrado reducir su deuda, les queda un poco más de dinero para que, como dice usted, no se endeuden más, no compren más, sino que puedan invertirlo para generar más dinero, para después ir creciendo. Claro, porque la deuda tiene una razón, ¿verdad? El licenciado Rayo lo hacía muy bien, por ejemplo, una persona se endeudó para seguir con el mismo ejemplo que él ponía sobre la mesa por un gasto médico inesperado, ¿verdad? Es algo muy válido que a cualquiera de los tres que estamos acá nos puede suceder, pero entonces yo me sobreendeudo a través del pilar de Bantra, de bienestar financiero, a una consolidación de deudas, y en lugar de pagar, así sea de ejemplo, 5 mil quetzales voy a pagar 3 mil 500, lo que me enseña el programa de bienestar financiero de Bantra es qué hacer con esos 1 mil 500, entonces tenemos programas de rendimiento, incluso de ahorro mayores, a tasas de verdad muy, muy, muy atractivas, para que José Antonio Roca con esos 1 mil 500 pueda comenzar a ahorrar, y aparte de ahorrar, contratar una póliza de seguro de gastos médicos, y evitar de una manera de fondo y sostenible que el nivel de endeudamiento mío se vuelva a incrementar. Señor Roca, hay 17 entidades bancarias supervisadas por la superintendencia de bancos, o sea, uno podría decir de que es un mercado con bastantes participantes, sin embargo, el grado de profundización financiera, el de bancarización, es muy bajo en Guatemala, en relación al total de posibles, de posibles usuarios del sistema financiero bancario del país. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque al final, el grupo de personas o de posibles usuarios de los servicios que ustedes ofrecen se reduce bastante, y se debería o hay cierta competencia. ¿Cuáles son los beneficios que usted destacaría con respecto a las otras 16 entidades? No quiero hablar de grupos financieros, sino solo de las entidades bancarias, para que uno pudiera considerar que efectivamente, ¿cómo se llama? Programa de Bienestar, perdón. Exacto. Así se llama, Programa de Bienestar, destaque y sea de mayor utilidad a un usuario. Sí, primero, digno de destacar, licenciado Rayo, si hay un programa de bancarización en Guatemala, ¿verdad? Esta bancarización se mide, solo así se da referencia sobre los créditos, o sobre los depósitos que tenga el sistema financiero versus el PIB, y en ninguno de los dos casos supera el 50%, porque en el mayor caso es que es en el tema de depósitos, está sobre el 50% del PIB. Si hay un desafío en general para el sistema financiero, en poder tener mejores instrumentos para bancarización, y yo, obviamente, primero, porque estoy convencido de lo que estamos haciendo en el banco, creo que el programa de bienestar es un pilar y es una punta de lanza importante para lograrlo. Le voy a explicar un poco por qué, porque recuerdan que hablamos de tres capas, una de esas capas es la capa digital, creo que ustedes conocen muy bien, una premisa del banco a nivel de promesa estratégica es nosotros hacer que la banca cada día sea sin menos fricciones, sin fricciones, y que sea 100% digital. En la medida en la que nosotros creemos un ecosistema 100% digital en el sistema financiero guatemalteco, y Bantraba lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, creo que podemos sumar valor. Este programa de bienestar está acompañado con una herramienta 100% digital que Bantraba lo podemos decir orgullosamente y lo puedo decir orgullosamente fue el primer banco en lanzar una billetera 100% digital en el cual el onboarding es 100% digital, usted puede bajar nuestra aplicación y sin necesidad de presentarse a un banco y firmar un solo papel puede tener apertura a una cuenta. Esas son soluciones totalmente diferentes que hacen que cualquier persona en Guatemala pueda tener acceso a la banca. Y yo lo que es nuestra billetera digital es una muestra fuerte, rotunda, objetiva de que eso puede suceder. Hemos logrado ya bancarizar cerca de 77 mil personas que no lo tenían a través de este tipo de aplicaciones. Somos firmes creyentes de que no se puede llevar bien. Son bancarizados por primera vez o son que tienen en otros, porque es una muy diferente decir que son 70 y pico mil que por primera vez abren una cuenta o que abren una cuenta y tienen otras adicionales. Entonces, ¿cuál es el neto? El neto es cerca de 28 mil personas, ¿verdad? 25 mil personas, pero 75 mil personas son los que lo han usado y es la flexibilidad en tener una herramienta que a nivel de cobertura de país está en cualquier lado donde exista acceso al internet. No ya los canales que se llamaban antes tradicionales como las agencias o centros de negocio se están transformando incluso para seguir siendo centros de negocios, pero centros de negocios digitales, ya no centros de negocios tradicionales. Ese, creería yo, licenciado Raúl, es un primer paso importante que Bantraba hace que nos va a distinguir porque el canal a través del cual estamos llegando, ese bienestar, está pegado a nuestro pilar dos, que es el pilar digital. No podemos pensar en llegar a toda esta gente, a todos estos trabajadores necesitados de este tipo de soluciones si no tenemos una plataforma así sea de ejemplo como YOLO. Segundo, el tema de los agentes bancarios, los agentes bancarios como mi agente Bantraba es otra forma de llegar a lugares donde la banca tradicionalmente no llegaba y son herramientas en una farmacia, en una ferretería, en una tienda donde mucha gente está hasta más familiarizada con la tienda de Doña Juanita, así sea de ejemplo, en la cual ellos ya pueden hacer sus transacciones bancarias y tener acceso a banco. Eso es un poquito desde la perspectiva de los canales y desde la perspectiva de los productos, creemos que programas, por ejemplo, licenciado Raúl y Carmina, como Emprendo por Ti, que es un programa muy sólido que también tiene Bantraba, que permite a través de la alianza con grupos gestores crear capitales semillas para que ya cientos de emprendedores hoy por hoy sean nuestros mejores fedatarios de que Bantraba los ayudó a ser ya pequeños comerciantes y ser activadores económicos. Bajo esas perspectivas creo que Bantraba está en el camino correcto, estamos haciendo las cosas de manera correcta, como te digo, con productos, canales y programas totalmente novedosos que van a ayudar a que cada día más guatemaltecos tengamos acceso a los sistemas financieros. Excelente, yo quisiera seguir hablando más adelante del tema digital porque yo creo que es muy importante y muy relevante, pero quisiera ver, hay muchas personas que no se acercan a un banco porque tuvieron una mala experiencia o porque tienen un mal récord crediticio, ¿cómo apoyan ustedes a las personas a rehacer este récord crediticio? Porque es la que les cierra la puerta en muchos lugares para que ellos puedan o les queda como de los errores cometidos, qué sé yo, este miedo de volver a la banca. Sí, mire, yo le podría decir a todas las personas que están pasando por una situación así, el primer gran consejo que hoy es acérquense a un banco, acérquense a Bantraba, no hay que uno le da miedo, como bien lo dice usted, acérquense a un banco porque tengo dañado mi récord crediticio, pero lo primero es llegar a un banco con dos propósitos, primero para solucionar el problema o la situación del crédito atrasado o la tarjeta atrasada o lo que tengan, y segundo para buscar programas y productos que me ayuden a reescribir mi récord crediticio. Todos, sin excepción alguna, podemos estar sujetos a situaciones fuera de nuestro alcance que en algún momento nos obligan a atrasarnos de nuestras responsabilidades en un banco. Bantraba tiene, por ejemplo, un producto que se llama, una tarjeta de crédito que se llama Siempre Sí, y ese Siempre Sí es una promesa de valor que se cumple, siempre te vamos a decir que sí. Para que ese sea el principal instrumento para reconstruir el crédito. ¿Cómo funciona? Obviamente funciona con niveles de riesgo controlado, no podemos dar una tarjeta desproporcionada, pero es un límite bajo que se le otorga la tarjeta de crédito por 500 quetzales, pero las personas pueden, sobre esa tarjeta, ir depositando y pueden ir viendo el banco su transaccionalidad para después otorgarle una tarjeta de crédito con límites totalmente normales. Y ahí es un buen camino, es una buena semilla para comenzar a reconstruir mi récord crediticio, porque normalmente quien administra bien una tarjeta de crédito, administra bien el crédito. Entonces creo que ese es un programa novedoso que tenemos nosotros en el banco que permite reconstruirle a muchas personas su récord crediticio. Tarjetas Siempre Sí, por ejemplo, así sea de ejemplo, se las menciono. ¿Y eso lo respaldan con cuentas de ahorro inmovilizadas o cómo? No, no, no. Es una promesa de valor que creemos en darle a los clientes de Bantraba una segunda oportunidad y a los no clientes de Bantraba una segunda oportunidad de reconstruir su récord crediticio con niveles de riesgo controlados. Nuestro apetito nos dice comencemos por darle a José Antonio Roca un límite de 500 quetzales y en función de la evolución y la transaccionalidad que va teniendo José Antonio Roca lo vamos conociendo mejor y eso nos va a dar un apetito para después hacer un incremental de su límite de crédito de tal suerte que en el transcurso de cierto tiempo él pueda tener ya un producto sólido que respalde que ahora es un buen sujeto de crédito. Yo quiero rescatar el tema de la banca digital porque es evidente que Guatemala venía en un proceso de digitalización que ha facilitado la inclusión financiera previo a marzo 2020. Usted ya comentó de algunos de los productos que ya estaban ahí y otros también ya los tenían. Pero si recuerdo los datos del último informe trimestral de inclusión financiera publicado por la superintendencia, algo no me quedó claro, ¿a qué le apuestan más ustedes? Porque la digitalización, usted lo dice correctamente, es una tendencia que va, pero vimos las dificultades, usted habla de agentes bancarios pero ustedes solo tienen 40 mientras que los azules, el azul o el verde tiene 400, 700 y hay uno de dos colores, azul y amarillo que tiene 800 agentes. Entonces, realmente, ¿a qué le apuestan más dentro de su estrategia de bienestar financiero? ¿A más agentes bancarios donde ustedes tienen un rezado muy grande o más a la digitalización donde efectivamente los jóvenes, los jóvenes maduros, etcétera, que tienen acceso a teléfonos inteligentes, están cerca de lugares con un ancho de banda suficiente, pues tienen más facilidad? ¿Dónde ve usted el nicho donde Bantrap tiene mayor potencial de facilitar el programa de bienestar financiero? Sí, es una excelente pregunta y se la voy a sintetizar de la siguiente manera. Creo que nosotros apostamos por digitalizar y transformar todos los canales del banco hacia la digitalización. La diferencia con los bancos a los que usted hacía referencia es que sus transacciones las quieren hacer de la manera tradicional y lo que nosotros queremos es transformar nuestros centros de negocio y nuestros agentes bancarios para que las operaciones que incluso ahí se hagan, sean de una manera digital. O sea, a un cliente le puede gustar todavía ir y es más, hay estudios que lo demuestran, todavía hay cierto perfil de clientes que quieren ir a una agencia bancaria, a un centro de negocios o a un agente bancario, pero no quieren llenar un papel y hacer la cola y hacer todos esos procesos que tenemos que admitirlo, han sido burocráticos. Ahí es donde Bantrap se está diferenciando a la licenciadora, porque no estamos cayendo en usar esos canales tradicionales con procedimientos tradicionales. Podríamos tener rezago en el número de canales que tenemos, pero la forma en la cual estamos atendiendo a nuestros canales va a ser totalmente diferente. Y hablando de este perfil, porque yo si lo veo, por ejemplo, es muy generacional, que a la gente le gustaba llegar a la agencia del banco, que lo conocieran, que aquí le ayudo, quiere su cafecito, qué sé yo, el mismo ejecutivo del banco que atendía a la persona. A los jóvenes, los jóvenes no quieren saber nada de perder el tiempo en el banco porque quieren hacerlo. ¿Ustedes tienen más personas adultos, ya de, no sé, 40 para arriba, o tienen más jóvenes? Nosotros de momento tenemos más, en general creo que el sistema financiero tiene más personas ahora adultas que jóvenes, como clientes, pero todos estamos totalmente claros que el 70% de la población guatemalteca ya son jóvenes. Definitivamente tenemos que buscar la forma de atender y cumplir las necesidades y darles bienestar a ellos bajo las diferentes perspectivas. Se han hecho estudios. Nosotros queríamos que los jóvenes no quieren llegar a un banco, no quieren llegar, eso les da, odian. El joven lo que no quiere es llegar a hacer una cola. Claro. El joven lo que no quiere es llegar a una agencia y que no sepan con quién están tratando enfrente, cuáles son sus patrones de uso, qué producto es el que se adecua a sus necesidades, qué no quiere que le ofrezcan. Él quiere tener en un banco un asesor y respeta la asesoría que le puede ofrecer un banco. O sea, él, si en algún momento necesita una asesoría, va a ir a un banco. Lo que no quiere es que le atienda tradicionalmente con un montón de formularios y NMS. Lo que quiere es hablar en su idioma y el idioma de ellos es un idioma digital, pero el acercarse a un banco es algo que ellos lo ven bien. Vamos a hacer una breve pausa, Carmina, pero anticipo José Antonio Roca. Como estamos en vivo, llegan a veces preguntas y comentarios a través de las redes de Canal Antigua y grupos o personas de la tercera edad tienen algunas consultas, se sienten no muy bien atendidos. Tercera edad, pero eso después del corte comercial. Los esperamos. Hola amigos, ya saben, mi nombre es Chef Marcif. Para nuestro próximo programa tendremos un sediche chapín muy sabroso. No deje de sintonizar Cocina Caliente. Y recuerden, estamos en un espatrio. ¡Viva Guatemala, señores! ¡Viva Guatemala, señores! Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el licenciado José Antonio Roca, director de la División de Operaciones y Cartera de Bantrap. Previo al receso, perdón, al corte, el licenciado Roca le hacía un comentario. Se comprende que el proceso de digitalización, de facilitación, pues es un camino, es un camino amplio que hay que recorrer y eso va a facilitar, pero también hay personas de la tercera edad, muy tradicionales, y nos decía un oyente, perdón, alguien de la audiencia de Canal Antigua, es evidente de la tercera edad, de que dice que se siente mal atendido. Muchas veces los obligan a ir, a pesar de que tienen dificultad de movimiento, etcétera. Una serie de circunstancias que personas de la tercera edad tienen, ya no hacen la firma de la misma manera que la hacían cuando registraron una cuenta. En fin, hay una serie de circunstancias muy particulares de las personas de la tercera edad y nos preguntan, bueno, ¿bienestar financiero no aplica tan bien para las personas de la tercera edad? Claro, muchísimas gracias a la pregunta porque no la he hecho. Nosotros nos podemos jactar, no sé si el término correcto será jactar, pero podemos decirlo y lo digo con certeza, si por alguien nos preocupamos en banco de los trabajadores es por las personas de la tercera edad. Incluso somos, le diría, el único banco que da créditos a personas de la tercera edad bajo nuestro programa que llamamos Vete Jubilados, que es un programa de condiciones preferentes para las personas de la tercera edad con seguros incluidos, o sea, tenemos seguros de asistencia médica para ellos, para que sean personas que definitivamente ya en la edad en la que están, madura, con mucha sabiduría, puedan sentirse bien atendidos por nosotros. El canal, cada vez que lo escucho hablar, creo que usted conoce mucho también del tema de banca y sabe de que los bancos tenemos diferentes canales, hablando de lo que comenzamos en un inicio que se llamaba personalización, tenemos que aprender a conocer a nuestros clientes y hay muchísimos clientes nuestros que el servicio del banco es relacional y son justamente con personas de la tercera edad y no de la tercera edad, tal vez a una persona de mi edad le gusta más que alguien lo llegue a visitar, tomarme un café con él, conversar con él, que sea mi asesor y mi gestor en los productos que hacemos. Nosotros tenemos una fuerza muy fuerte de más de 800 ejecutivos de asesores de bienestar financiero, así le llamamos, que la persona en referencia que él escribió, pues seguramente nos escriba a cualquier canal del banco, por chat, por Facebook, por donde sea, y seguramente un asesor de bienestar financiero la visitará, a donde ella le diga, a donde él le diga, en el lugar y hora establecido, porque así es como los debemos de atender a ellos. Regresemos un poco al pilar financiero y a los servicios que ustedes dan dentro de este pilar. ¿Cómo podrían ustedes apoyar dentro del pilar financiero a todos estos nuevos emprendedores? Porque con la pandemia salieron muchísimos emprendimientos. Hay algunos que están en este momento con dudas de si continuar o ya regresar a métodos tradicionales o demás, y ellos se preguntan qué se puede hacer si se acercan a Bantra. Tenemos un producto que se llama Emprendo por Ti. El emprendimiento es toda una metodología, es una metodología muy robusta que tiene que estar detrás de un emprendimiento para que el emprendimiento sea verdaderamente exitoso. Por eso hemos creado una alianza con grupos gestores y en el cual nosotros llevamos de la mano desde la idea del emprendimiento hasta llevar al proyecto, literalmente a un grado de madurez, para que un banco le pueda dar un crédito productivo como capital semilla. Existen, por supuesto, y el principal reto que tenemos en conjunto, tanto nosotros en el banco como nuestros clientes y nuestros emprendedores, es que la principal causa por la cual fallan los emprendimientos es lo que muy bien decía usted, Carmina, la necesidad. O sea, muchas veces yo emprendo para en una primera instancia subsanar mis necesidades básicas. Entonces, el flujo que genera el emprendimiento no es para el emprendimiento, sino para cubrir mis necesidades. Y ese es uno de los retos y de los grandes desafíos que hemos descubierto en el banco que con una asesoría personalizada como el producto de Emprendo por Ti y la alianza con grupos gestores, llevamos de la mano a nuestros clientes para entender que el flujo del proyecto tiene que servir para el proyecto, por ejemplo, y creando programas novedosos en los cuales, por ejemplo, damos periodos de gracia de capital e intereses para que el proyecto quede financieramente oxigenado y que ellos puedan tener un buen emprendimiento. Y ya tenemos muchos casos, más de 300 casos de éxito. Yo los invito, las puertas de Bantraba están abiertas para que se presenten al programa de Emprendo por Ti y seguramente en conjunto los ayudaremos a poder salir adelante. Profundicemos un poco más sobre este tema porque es importante. Muy concreto, cuando habla de grupos gestores se refiere a la organización de Quetzaltenango. Correcto, así es. ¿Y eso solo es para el sector occidente del país? O la primera pregunta sería para todo, de cobertura nacional. Y la segunda, la Universidad Francisco Marroquín publica anualmente los estudios de emprendimiento en Guatemala. Los guatemaltecos, Guatemala en general, se destaca por muchos emprendimientos, pero con una característica. Pocos sobreviven más de cinco años. Claro. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que precisamente eso de que a los cinco años ya no existe o fracasan o quieran, etcétera, no suceda y sea ese valor agregado el que ustedes, y es lo que esperamos usted nos explique, que evite que esa media de cinco años se supere y ya efectivamente siga siendo un proyecto que se sostenga por sí solo? Sí, contestando a su primera pregunta, licenciado Arroyo, sí, obviamente, está focalizado grupos gestores en la región del occidente, pero ellos han colaborado con otros emprendimientos en general en Guatemala. Bueno, no es restrictivo, una persona de Petén se puede acercar con nosotros a... Pero no sería a través de grupos gestores, sería otro mecanismo. Así es. Entonces, el segundo es un poquito un esquema financiero y es ahí donde está el verdadero reto. Primera causa por la que esos emprendimientos fallan en los primeros cinco años, acabo de decir que son emprendimientos para subsanar necesidades básicas. Entonces, ¿qué sucede? Aunque sea una genial idea, nosotros los guatemaltecos nos caracterizamos por ser geniales en nuestras ideas, y las ideas son ideas brutales, pero es seguir usando el capital del flujo de trabajo que tengo como capital de trabajo del proyecto, versus pagar la luz, pagar la alimentación y transporte. Entonces, cualquier proyecto que tenga ese descalzo entre su flujo efectivo, o sea, sus activos circulantes y pasivos circulantes, va a quebrar, porque no tiene la capacidad de... Entonces, desde que se estructura la paga de redundancias, es una estructuración del crédito, nosotros en los bancos tenemos la responsabilidad de asesorar y diseñar flujos y esquemas de crédito que ayuden a compensar esas necesidades de los clientes. ¿A qué me refiero? Tengo que entender de que a un proyecto no le puedo poner presiones de intereses y capital en los primeros meses, porque lo mato. Tengo que entender que los proyectos, normalmente todos los proyectos de iniciativas de este tipo tienen estacionalidades y tengo que tener planes de pagos dinámicos para entender que así no soy experto en el tema, pero, por ejemplo, si alguien hace un emprendimiento de productos de navideño, no le puedo pedir un plan de pagos de 12 meses. Su plan de pago, el principal pago, debería estar en el mes de enero, por ejemplo. En la medida en la que uno se involucra con ese tipo de asesorías a entender la lógica del negocio, los flujos de caja de negocio, uno como banco tiene la responsabilidad de estructurar modelos de estructura de crédito que respondan a esa necesidad de los emprendedores. Segundo, acompañarlos, porque un emprendedor no se puede quedar solo, acompañarlos porque los proyectos de emprendimiento tienen necesidades de crecimiento y ahí es donde los bancos no los tenemos que soltar de la mano. No solo por el tutelar y cerciorarnos de que los flujos se estén comportando de la manera en que esperamos, sino que porque sabemos que si es un emprendimiento en el cual creímos e invertimos, va a haber un momento en dos o tres años donde ese emprendimiento va a necesitar más capital de trabajo. Y ahí pasa mucho. Entonces, se suelta el emprendimiento y después de tres, cuatro años yo tengo más capital de trabajo porque crecí, tengo más mercado, tengo que producir más, ya no tengo el mismo acceso y la asesoría de crédito que tenía, no sé cómo estructurar un flujo de caja, un estado financiero, un balance para presentarle a un banco y no puedo crecer y voy para abajo. Entonces, ese es un poquito como creo es una labor de ambos, primero entender desde el emprendedor que el emprendimiento no es para subsanar sus necesidades y segundo, entre el emprendedor y el banco entender su modelo de negocio y hacer una adecuación de estructuras de crédito que respondan a las necesidades de su emprendimiento como tal. Otra de las preguntas que nos está entrando de nuestros televidentes es jóvenes que quisieran optar a créditos para sus estudios y dicen no solo en Guatemala, sino que fuera del país, porque a veces hay becas, pero siempre tienen costos que cubrir. Que si ustedes también, si un joven que trabaja, porque dice que trabaja y quisiera estudiar, pudiera acercarse al banco para solicitar créditos educativos. Claro, para serles sincero, para estudiar fuera, de momento no tenemos un programa nosotros, me quedo con el deber, creo que es una muy buena idea pensar cómo estructurar operaciones de crédito para financiar créditos en el extranjero, pero para financiar sus estudios aquí en Guatemala a un joven, por supuesto que sí lo puede hacer. Incluso el banco, hablando de jóvenes, ya tiene un par de productos muy novedosos, uno se llama tarjeta Mi Primera Experiencia Creditisi. Normalmente es un poquito técnico y aburrido, pero cuando uno decide otorgarle un préstamo o una tarjeta a una persona, pues tiene que hacer un modelo de score, que básicamente es un modelo que mide las probabilidades que tiene un cliente de pagarme. Y con los jóvenes es un poquito complicado, porque normalmente son modelos econométricos que se basan en historia, y qué historia puede tener un joven que tal vez ni siquiera esté incorporado al mercado económico hoy por hoy. Entonces hay un producto que se llama Mi Primera Experiencia Crediticia, que le permite al joven, aunque no tenga récord crediticio, ser sujeto de crédito. Y el otro es un programa que llamamos Nano Créditos, que son créditos pequeños, para N de cantidad de necesidades, en los cuales también nuestro apetito de riesgo no requiere tener mayor experiencia crediticia, e incluso poder poco a poco comenzar a construir un capital de trabajo, ya sea para estudios o para un emprendimiento también, porque se puede hacer de esa manera. Hay otra consulta. No sé en qué pilar o en qué capa caería el tema de insolvencias. Es un tema que recién el Congreso de la República aprobó la ley de insolvencias y delega en los acreedores, en este caso los bancos, un papel fundamental y evidentemente todavía no está totalmente vigente porque se está haciendo. Pero esa parte de las insolvencias, cuando una empresa entra o un emprendimiento entra en algunas dificultades, pero su negocio es una buena idea, es un buen negocio, pero hay múltiples factores por los cuales una persona individual o jurídica puede caer en insolvencia. Entonces aquí la pregunta es en cuál de los pilares o en cuál de las capas pudiera caber cuando ya entre en full vigor la ley de insolvencias para que ustedes acompañen y ayuden a hacer otra vez viable un proyecto o una empresa o una persona individual. Yo creo que en las tres, en financiero, digital y social, pero principalmente en la financiera y la social. En la social porque evidentemente dentro de los programas de aprendizaje que tiene Banco de los Trabajadores podemos a través, como le digo, de Banca Aprende o Banco Consejos ayudar y llevar de la mano a estas personas para... Es muy clara, o sea, no es algo... Sí, correcto, pero le decía que dentro de esa estructura y esa capacitación el punto medular a tocar es el tema de prevención. O sea, tanto los bancos como las personas que pueden ser insolventes, que nos puede pasar, luego repito, a los tres que estamos sentados acá, debemos de preventivamente saber cuándo estamos acercándonos a un programa. Déjeme decirle que nosotros los bancos ya tenemos instrumentos que nos ayudan a predecir en algún momento por qué José Antonio Roca, a pesar de que hoy inclusive puede estar al día, en algún momento pudiera ser un sujeto que va incrementando su riesgo y caer en insolvencia. ¿En dónde está el tema? Y ahí juega el pilar financiero, o sea, el educacional para poderlo detectar en tiempo y el financiero para poder, en el momento preciso, darle una solución a las personas. O sea, ya no le sirve de mayor cosa al licenciado raro a un emprendedor que está en quiebra y que su capital de trabajo es negativo en tres, cuatro cifras, ver qué puedo hacer. Si lo detecto seis meses antes y sé que sus problemas es porque su materia prima se está encareciendo o porque su eficiencia operativa está mal y poderlo aconsejar, ahí viene el pilar social y darle los instrumentos para que lo pueda medir y en conjunto con el pilar financiero, porque al final el problema es de los dos. El banco también, y en Bantrable lo creemos, somos responsables de ayudar a estas personas a solventar su situación de insolvencia. Y lo hemos hecho muchísimas veces. Hay otro tema que en Guatemala cada vez cobra más auge porque el tema de los seguros, mucho porque muchas personas tienen motos y no tienen seguro, carros también, pero digamos que el tema de los seguros en Guatemala con eso, ¿cómo aproximarse a las personas para que aprendan la necesidad de tener uno? Y ya no digamos los seguros médicos que uno cuando se enferma es cuando dice, ah, qué bien que tenía el seguro, porque si no. Pero sí, por ejemplo, yo veo que cada vez más personas compran su moto, pero no tienen cómo cubrir un seguro, no saben cómo cubrirlo a la hora de un parcanza y esos están a la vuelta de la esquina para todos, desgraciadamente. Sí, usted mencionó algo y eso me dio triada a la frase, pero creo que los tres la conocemos, nadie sabe cuán tan necesario es un seguro hasta cuando lo necesita y no lo tiene, ¿verdad? Y es un tema también vuelvo de ese pilar justamente social y de educación. Los bancos hemos entendido un poquito a inducir a nuestros clientes, a reflejarles esa necesidad e inducirla e empaquetarla. Por ejemplo, si nosotros financiamos la adquisición de una motocicleta o un vehículo, automáticamente le pegamos un seguro. Entonces lo vamos induciendo y se viven experiencias muy enriquecedoras porque cuando alguien realmente lo usa, ve lo importante que es esto. Por ejemplo, todos nuestros créditos, sin excepción alguna, tienen un seguro de saldos insolutos y de vida al mismo tiempo. Si yo saco un crédito de 100 mil quetzales y al momento de mi muerte debo únicamente 25 mil, los 25 mil que debo es un seguro de saldos insolutos, se lo paga al banco, la aseguradora y dejo a mi familia sin deudas. Y los otros 75 mil que yo ya había pagado del crédito, se lo haga a mi familia como un seguro de vida. Entonces también hemos emprendido un poco a empaquetar y cubrirle esa necesidad mientras maduramos en esa educación financiera que tenemos que tener todos los guatemaltecos en general, en cubrirles esas necesidades empaquetando productos para que cuando el cliente lo necesite, lo tenga. Otra vez en esas soluciones personalizadas que decíamos. Bien, estamos llegando ya casi al final del programa, licenciado Roca. No sé, le concedemos ahí el espacio. Si algún otro de los elementos, de los pilares, de las capas, no quedó o no se abordó, creo que la conversación ha sido dinámica y hemos abordado diferentes temas, pero puede ser que de este programa Bienestar Financiero algo se nos haya quedado ahí en el tintero y que usted considere importante trasladar a la audiencia de Canal Antiguo. No, pues primero de nuevo reiterarles el agradecimiento, decirle a la teleaudiencia de Canal Antiguo que en Mantraba estamos sumamente comprometidos con el bienestar de los guatemaltecos. Nuestra misión es trabajar duro por el bienestar de los guatemaltecos y lo estamos haciendo. Creemos que bajo la perspectiva del pilar financiero podemos solventar los problemas de endeudamiento y de liquidez y de ahorro que tienen los guatemaltecos bajo la perspectiva digital es el instrumento ideal bajo cualquiera de los canales para poder llegar a cada uno de ustedes y obviamente una perspectiva social en el aprendizaje, en el emprendimiento, en programas culturales y deportivos. Creemos que podemos hacer y contribuir y creemos firmemente que lo estamos haciendo sustancialmente al desarrollo de nuestros clientes, al desarrollo de Guatemala y que cada día en general los guatemaltecos si Guatemala sea un país con bienestar. Bien, agradecemos a José Antonio Roca, director de la División de Operaciones y Cartera del Banco de los Trabajadores, Bantrap, que nos haya acompañado esta noche. Muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto. Bien, Carmina, cerramos el programa con mucha información. Así es, importante. Creo yo que los guatemaltecos le pongamos un poco de atención a esto porque la educación financiera siempre es importante y pues si pueden contar con la asesoría del banco, que mejora. Sí, hace poco pasó la semana de la educación financiera, creo que fue la semana pasado, hace 15, promovida por el Banco de Guatemala y la superintendencia de bancos. Los videos están colgados, se los recomiendo, realmente ayudan bastante, no solo a comprender la realidad económica financiera del país, sino también adicional a lo que hoy hemos conocido, realmente las cosas de preocupación o que debemos de ponerle atención. Así que se llamaba la semana de la educación e inclusión financiera, promovida por el Banco de Guatemala y la superintendencia de bancos. Bueno, con esto les agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los esperamos en una próxima oportunidad. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Gracias por ver el video.